En esta reunión nos encontramos distintos organismos de derechos humanos con el Ministerio Público Fiscal a partir de la preocupación de cómo seguimos avanzando y profundizando en el proceso histórico de Memoria Verde Justicia, puntualmente sobre las causas judiciales a responsables de delitos de lesa humanidad, en función de las últimas novedades que hubo sobre designaciones de algunos de los fiscales, así que básicamente con ellos quienes vinimos a profundizar esta preocupación. Lo que todavía no está resuelto creo que tiene que ver no con la decisión de juzgar y condenar genocidas, sino justamente con la que pretende frenarlos o dilatarlos, que son todos estos mecanismos que se vehiculizan a través de distintas representaciones, que pueden ser abogados defensores, que pueden ser corporaciones, que pueden ser otros poderes que todavía están inquistados en seguir perpetuando ciertas condiciones de privilegio que daba la impunidad. Queremos que la justicia funcione en su plenitud, que no haya este tipo de escollo, que realmente por ahí es como que uno está distorsionando lo de lo que realmente pasó. Lo que queremos y lo que quiere la sociedad es que la justicia comience a funcionar en su plenitud como corresponde. Estamos preocupados por ciertas cosas que están ocurriendo con la justicia y estamos con una preocupación muy grande, porque tenemos enfrente un enemigo muy poderoso que tiene la capacidad monetaria de poder comprar mentes. Entonces tenemos miedo que esto pueda suceder con los jueces y fiscales en todo el país. Entonces la preocupación nuestra es para que los juicios se hagan como corresponde, con verdad y justicia. El coadyuvante o el ad hoc que nosotros le llamamos es el que colabora con ese fiscal depende en función de la complejidad de la causa, la extensión del juicio, son procesos largos. Entonces hay que tomar recaudos para evitar precisamente ese vacío que puede haber con la ausencia del Ministerio Público. Estas soluciones del fiscal coadyuvante tienen que ver con la situación de emergencia que tenemos por la falta de fiscales y con la complejidad de estos procesos. Entonces un proceso que dura un año o dos años y con tanta complejidad, con tantos testigos, no puede detenerse porque un fiscal titular en ese momento no se encuentra presente en la jurisdicción. Hay que avanzar. Entonces son soluciones que pone en cabeza del procurador. La propia ley habilita que el procurador resuelva esa situación de emergencia y que el Ministerio Público garantice su presencia para continuar el proceso. Lo que no se puede hacer nunca es generarle al proceso circunstancias que impidan su progresividad. Y toda discusión de esta naturaleza en este tipo de juicios, de este tipo de procesos que tienen tantos años, se paga con moneda muy cara. Yo lo dije muchas veces, se paga con moneda de impunidad. Se impone claramente salir de esta encrucijada tan difícil de este dilema y avanzar directamente ya hacia la finalización de estos juicios. Resolver estos problemas admitiendo que estos fiscales hay base normativa que justifica claramente, habilita claramente al procurador a resolver estas situaciones de emergencia. ¡Gracias!